Llegó el momento de la participación semanal del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista del Periódico Frontera. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Gusta lo harto, igual que todos los lunes. Aquí a todos tu radio escucho. Gracias. Oye, sin duda interesante el tema del anuncio de este nuevo decreto para estimular el nearshoring. ¿Cuáles serían los puntos principales en esta materia que tenemos que voltear a ver? Mira, este decreto creo que me parece bastante interesante. Viene cierto, es bastante perceptible. Sin embargo, aplaudo el hecho de que el gobierno federal empiece a apostarle un poquito más al tema del nearshoring. Esperemos que lo siga haciendo, principalmente el tema de infraestructura que tanto nos hace falta aquí en Baja California. Particularmente el tren, pero bueno, eso es tema de otra participación. La semana pasada se publicó el Día Registral de la Federación el decreto a través del cual se le pretenden otorgar diversos incentivos fiscales para atraer a las empresas por el nearshoring. El nearshoring es básicamente la atracción de empresas a la región, cosa que en Baja California, particularmente en Tijuana y Mexicali, por ser ciudades fronterizas. Y bueno, Tecate también, han tenido bastante auge, bastante éxito desde antes, ni siquiera que se hiciera el famoso término del nearshoring. Aquí en Baja California ya lo vivimos, vivimos una falta de naves industriales para que más empresas se queden en la región. Hay una lista de espera interminable y también de electricidad que tenemos que otorgarles a esas empresas. Pero bueno, en relación a este decreto, el Infanter pretende dar una reducción, un incentivo fiscal, desde un 56% a un 89% en inversiones efectuadas en el año 2023 y 2024, particularmente en 10 rubros diferentes. Y bueno, ¿cuáles son estos rubros? Son electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico o electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía. Son los rubros que integran este decreto de nearshoring, con el cual se van a dar estos incentivos fiscales a las inversiones que se efectúen en relación a, por ejemplo, moldes y equipo necesarios para poder efectuar lo que te acabo de mencionar de inversión. Ahora, ¿qué hay respecto a, digamos, me quiero imaginar, maestro, que todo tiene claroscuro? Si uno, ¿cuáles nos podrías comentar a reserva del más obvio y que es el que ya comentaste? Pues puede haber un muy buen estímulo, se puede reconocer el esfuerzo, qué bueno, pero ¿qué va a pasar cuando en algunas regiones, como la nuestra que ya mencionaste, pues quieran venir y digan, pero no hay suficiente mano de obra, pero no hay suficiente espacio, eso, pues nos podría generar algunos rezagos en cuanto a lo que sí pudieran lograr, a lo mejor, en otras entidades, ¿no? Mira, uno de los temas que más me ha tocado ver con clientes inversionistas en la región es el tema de electricidad, que la Baja California no tiene un gran rezagos en materia de electricidad, hecho por el cual ha hecho que muchas inversiones se hayan parado, muchos parques industriales estén en una lista de espera interminable para efectos de que los conecten a la electricidad debido a que Baja California mantiene un déficit en materia de electricidad, ¿no? Entonces, vemos principalmente ese tema, están las naves, pero no puedo conectar electricidad, y no tengo electricidad, pues obviamente no tengo manera de cómo salir adelante, ¿no? El tema de mano de espacios, pues bueno, eso proviene de una, de un ente privado que les ponga las condiciones para que renten una nave industrial, vemos a los desarrolladores industriales, construir y construir naves industriales, con esta óptica de que esperando a que los conecten a CCE, y ha sido una de las grandes problemáticas que hemos tenido aquí en la receta. Y me imagino que es entre otros, porque también habrá particularidades de cada industria, finalmente todas son muy distintas y sus necesidades, incluso, maestro de, por ejemplo, se me ocurre, proveeduría, deben de ser diferenciadas. Sí, mira, de hecho, o sea, muchas industrias maquiladoras se vinieron en relación a que íbamos a tener una infraestructura suficiente para poder vengar esos servicios, ¿no? Particularmente el tren. Sin embargo, tenemos un tren, una vía corta que es de Tijuana hacia Catecate, lo idóneo sería que fuera hasta Mexicali para poder enviar la mercancía a través de las fronteras de Mexicali con Estados Unidos para poderla transportar por esos rumbos, ¿no? Por eso ves tú que uno de los cicat que se hace aquí en Baja California se mueve en Madrina, ¿por qué? Porque simplemente la misma vía del tren de carga, en la misma vía de Estados Unidos, en la misma vía del tren del trolley, lo que te da un periodo de tiempo para el cruce del tren bastante corto, ¿no? Luego entonces sí se necesita una inversión en el tema del tren hacia Mexicali y eso nos daría la posibilidad de exportar mucho más. ¿Por qué? Porque simplemente en Caléxico no existe este trolley que nos impediría cruzar la mercancía a través de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos dos grandes problemáticas, número uno, el tema del tren, ¿no? Número dos, el tema del CFE, que no me logramos conectar. Y bueno, los incentivos fiscales aquí están, bienvenidos, se aplauden. Sin embargo, creo que nos queda aún más por hacer aquí en Baja California para poder estar atendiendo a empresas de mayor auge, de mayor calado aquí en la región. Oye, maestro, dos preguntas adicionales súper breves, que si bien no son del tema del NIR Shoring per se, están relacionadas. Bueno, la primera sí es del decreto NIR Shoring. ¿Tú crees que un decreto de esta naturaleza, si resulta exitoso, de acuerdo a las proyecciones que han hecho, que bueno, finalmente son positivas tanto las que hace el gobierno como las que hacen desde la iniciativa privada o expertos como tú lo ven positivo, pero que después pudiera abrirse a otros rubros, más allá de los diez que ya nos explicaste? Digo, definitivamente, o sea, estamos a espera de que salgan nuevos decretos, ¿no? Vamos a ver si realmente lo realizan. Bueno, personalmente lo dudo, pero si hicieran más decretos que al final del día son una decisión nuevamente del Ejecutivo Federal Presidencial, pues bueno, bienvenido. Yo lo que esperaría para Baja California es que el tema del IVA y el tema del descuento, el impuesto sobre la renta que existe actualmente en la región, deje de ser un decreto y pase a ser parte de la ley. Eso es lo que yo esperaría, ¿por qué? Que saliendo López Obrador, acaba nuestro decreto y esperan corrección fraternista, que bueno, que esperemos que el próximo o la próxima presidente lo siga y tenga, nos dé una seguridad jurídica cambiándolo hacia la ley. O sea, esto porque un decreto tiene un inicio y un final, pero que después quedará permanente, ¿es lo que debemos entender? Sí, lo que yo sugeriría es que, acuérdate que el decreto es una decisión meramente del Ejecutivo Federal, tiene una vigencia, la vigencia que el Ejecutivo Federal desee, y bueno, si lo pasas a ser parte de una legislación, tendría que pasar un proceso legislativo para poder ser modificado, ¿no? Lo que nos daría una mayor seguridad jurídica y una mayor seguridad para los inversionistas aquí en la región. Oye, y finalmente, el otro tema del que te quiero preguntar también súper breve, mientras nos explicabas todo esto del acceso a la energía eléctrica y los otros rubros que, digamos, son el lado que hay que resolver, me acordé de algo bien importante que sin duda a lo mejor nos puedes compartir algo respecto a cómo lo ves y que es la crisis por los cruces de los camiones de carga en las aduanas de la frontera México-Estados Unidos, que no solamente tenemos un problema aquí, también en Ciudad Juárez, por naturalezas distintas, pero finalmente grave, y lo pensé, maestro, aunque tú nos podrás explicar mejor, que también sería otro asunto que podría afectar un decreto de esta naturaleza por lo que implica, ¿no? O sea, ¿cómo nos verán desde el extranjero cuando no se están resolviendo los cruces de manera eficiente? Sí, digo, definitivamente, contigo, plenamente contigo, nos quedamos muy mal posicionados ante estas problemáticas que existen aquí en la aduana, listas de espera, horas de espera interminables que existen actualmente en la región. Esto principalmente se debe ante un desconocimiento que existe por parte de los nuevos titulares de las aduanas entre cómo manejar la aduana. Esto no sucedía cuando los civiles manejaban las aduanas. Hoy en día tenemos la militarización de las aduanas. No ha abatido la corrupción. No ha dado mejores indicadores de manejo de las minas, como lo es los cruces más ágiles. Entonces, esto nos deja mal posicionados y creo que es momento de reconocer que se tomó una mala decisión al momento de tratarle a las puestas castrenses nuestras aduanas. Creo que deben de ser regresadas a los temas civiles y apostarle mucho al tema de la importación y la exportación de mercancías. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de los usuarios que se tiene en México obviamente son por exportaciones de mercancías. Sin duda, todos los temas interesantes e importantes. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente lunes, una excelente semana. Muy buen día. Muchas gracias. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, pues dándonos detalles del nuevo decreto para estimular el nearshoring en nuestro país.